Sigue al diputado Numan Salgado en su canal de YouTube, Numan Salgado, y dale clic a la campanita. Y el régimen de excepción, el pueblo lo necesita. Y los señores diputados, el señor presidente y su gabinete de seguridad sabe que el pueblo lo necesita. Treinta días más, como lo manda y mandata la Constitución de la República. Y el pueblo lo pide treinta días más. Ahorita van oficialmente treinta y un mil quinientos capturados. Y queremos que antes de que termine, sean al menos treinta y cinco mil en este periodo del régimen de excepción. Y que permita llegar a los cuarenta y cinco mil, al menos en los treinta días subsiguientes. Los funcionarios públicos nos debemos a lo que el pueblo pida. Es decir, a lo que el pueblo quiera. He realizado encuesta en mis redes sociales y he hecho la pregunta si el pueblo salvadoreño está de acuerdo en prorrogar o no el régimen de excepción. Es una cantidad enorme de personas que se manifiestan a favor de extender una vez más lo que es el régimen de excepción. Obviamente siempre hay un grupo mínimo de personas que se opone a esto y es lamentable que estas mismas personas que se oponen son las personas que únicamente buscan lo que es un beneficio político de los familiares de estos pandilleros en las próximas elecciones. Es decir, el FMLN que está defendiendo a capa y espada la no aprobación del régimen de excepción. Es lamentable ver cómo este grupo parlamentario del FMLN traiciona al pueblo constantemente. Al parecer no han entendido la elección última de diputados y la lección que les dio el pueblo salvadoreño dejándolos reducidos a cuatro diputados en la asamblea legislativa. Todo apunta de que a ellos no les interesa el beneficio del pueblo, les interesa llevarle la contraria al gobierno de la república. Es decir, vale más su ideología política y agacharle la cabeza a esos comandantes oxidados de la mente que tiene el FMLN que le dan la orden a sus títeres, a estos cuatro diputados títeres que tienen en la asamblea que únicamente obedecen ciegamente lo que sus cúpulas partidarias le dicen. Ojalá que el pueblo salvadoreño les dé una nueva lección en estas próximas elecciones, pese a que ellos le apuestan a los votos de los familiares de los pandilleros para seguir con vida política en las próximas elecciones del 2024. San Salvador, nuestra área metropolitana como el corazón latente de la nación más importante de Centroamérica. San Salvador con su zona conurbada se va a convertir en un plano muy corto, muy corto en lo que es el corazón. El corazón. Felipe Wright Tyson informa que hay cuatro mil conectados. Muchas gracias, Felipe, para poder haber cubierto y sus seguidores cuatro mil ciento días ya están conectados con él viendo el programa, ya que tuvimos el inconveniente de que no nos permitió TVO conectarnos hoy con nuestra plataforma de toda la verdad, como siempre lo acostumbramos a hacer. Ya vamos a arreglar ese problemita. Es un accidente que no va a ocurrir. Pero bueno, repito, vuelvo a ponerme, por favor, la imagen del estadio de producción. Ahí tenemos, ahí lo tienen, una joya en el mero corazón de lo que va a ser la capital. Esta va a ser la capital centroamericana. Cuando ven el paso ya que se está construyendo, el paso que va a pasar para quitar todo ese problema de los chorros, ya se están construyendo los redondeles y las integraciones viales importantes, la del aeropuerto, la de la colonia Utila. Y en eso me informa Mari Carmen que sigue probando y que no le permite la plataforma de TVO conectarse. Hemos hecho tres reinicializaciones y tampoco. Así que yo pido, pido disculpas. Conéctense con Felipe Ray Tyson. Creo que ahí podemos ver el programa a aquellos amigos que en redes sociales comuníquenlo, compártanlo. Estamos transmitiendo a través de esas plataformas. Bueno, continuemos con nuestro programa. Una cosita más que les traía que es muy, muy, muy importante. Esto es un elemento que debemos de entrar en el análisis estratégico del país. Porque no solo son estadios, no solo es el avance meteórico e inmenso de Surf City, que está generando divisas y miles de empleos, que ha revalorizado totalmente la propiedad desde la Costa del Sol hasta la frontera con Guatemala. Que el salvadoreño hoy sus cosas tienen valor. Que ahora con la seguridad pública totalmente redoblada y ese clima de paz, esto va a mejorar con un parque que ya está a punto de ser inaugurado en la libertad. Eso es una parte. Vienen dos obras monumentales, estratégicas, que van a ser realidad. Ellos dicen random. Sí. Todo se ha ido convirtiendo en realidad. Porque las cosas comienzan y por eso me encanta el nombre que el presidente Bukele buscó para lo que fue el movimiento político y es y sigue y seguirá siendo el movimiento político más importante de América Latina del siglo XXI. Nuevas ideas. ¿Por qué quería yo acotar esto antes del corte comercial? Porque nuevas ideas es un concepto. Todo en la vida surge en el pensamiento, en el cerebro del ser humano. En esa generación conceptual en donde el ser humano empieza a visualizar cómo va a hacer algo. Así lo hizo. Cuando vio el primer pedazo de piedra y vio que se podía tallar, empezó a hacer las hachas, los cuchillos de oxidiana, empezó a desarrollar, vio el efecto que produjo el rayo y qué es lo que dejaba ahí cuando caía en un árbol que era fuego y que el fuego lo podía mantener. Sí. Lo alimentaba. Y la sociedad fue creando todas las herramientas para labrar, para trabajar, para vestirse, para no padecer frío, para sembrar, para recolectar agua, granos. Esa idea. Y luego la idea se convierte en realidad. Nuevas ideas es eso, precisamente. Y el presidente Bukele creó un movimiento que surgió en la conceptualización de la idea principal que es tener un país totalmente distinto y diferente. Un nuevo país. Un país en el cual nosotros queremos construir una historia totalmente nueva y diferente. Y por eso que en todo este concepto de desarrollo nacional, que era recuperar el derecho a la vida, a la seguridad, al tránsito, a la seguridad pública, poner a echar a andar ese yector de la educación, dar la protección de la salud, trabajar en la vivienda del pueblo salvadoreño, cuidar de su economía para que pueda alimentarse y tratar de subsistir para buscar el desarrollo, tienen los grandes niveles de estrategia nacional. El aeropuerto.